Vamos a ver, esto es muy fácil Caída libre La caída libre es un caso especial del movimiento rectilíneo y un formento acelerado Tú si te subes a la azotea y dejas caer algo tú sabes que va a caer que llega al suelo, ¿vale? que la velocidad cuando está arriba es cero conforme lo vas dejando caer va aumentando la velocidad es decir, que tiene que haber una aceleración Lo que pasa es que en estos problemas tú tienes el suelo, tú tienes tu azotea y entonces lo que hay que hacer es consistente y hace un sistema de referencia consistente ¿Vale? Yo voy a poner aquí el sistema de referencia ¿Vale? Lo único que nos importa es el eje Y por eso le voy a poner ahora lo que le voy a poner, le voy a poner ahí porque solo estamos en el eje Y, arriba y abajo y esto va a ser cero, es decir, la altura aquí es cero y la altura aquí va a ser la que te den que le voy a llamar Y Entonces, el problema típico que te van a poner de esto es espérate, problema típico tú lo único que sabes es que la aceleración va para abajo ¿Vale? Y la aceleración de la gravedad la aceleración siempre es la misma en la Tierra en otros planetas de las distintas pero como va para abajo siempre le ponemos negativa y para estos problemas yo voy a poner menos 10 por redondear pero vamos, que es poner un 9,8 y es lo mismo Entonces, el movimiento del tribulo en el momento de acelerado es un caso especial las fórmulas son las mismas lo único que te voy a poner aquí Y en vez de S ¿Vale? altura inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio y la aceleración siempre es G yo voy a poner G que es 9,8 ¿Vale? ¿Y ahora qué? Maribé por el problema tipo E Dejo caer a David desde una altura de 30 metros ahora se lo manda a tu madre de 30 metros ¿Con qué velocidad llega al suelo? Depende de la película ¿Con qué velocidad llega al suelo si te dejo caer desde 30 metros de altura? Pues esto es muy fácil Vamos a ver La altura inicial inicial es 30 y final es 0 porque tú quieres saber a qué velocidad llevas aquí La velocidad inicial es 0 yo te dejo caer y G ya sabemos que vale menos 10 Entonces la fórmula sería la velocidad final es la velocidad inicial que es 0 más la aceleración aquí he puesto A y luego te he puesto G voy a poner aquí G G menos 10 más G que es menos 10 por el tiempo ¿Qué pasa? que para calcular la velocidad necesito el tiempo y el tiempo no lo tengo pero si tengo la altura final que es 0 y la altura inicial que es 30 como la velocidad inicial es 0 este término es 0 aquí me queda 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado o sea que me queda 30 0 igual a 30 menos 5T cuadrado y esto es una ecuación fácil porque menos 5T cuadrado lo paso aquí me queda 5T cuadrado igual a 30 y T cuadrado sería 6 así que el tiempo sería raíz de 6 el caso negativo no lo considero Rubén raíz de 6 ¿Cuánto es? 2,45 fíjate que tarda nada más que 2,45 segundos en caer al suelo si tú ves un tío cayéndose en una película eso de que se cae Spiderman le da tiempo a mirar a la chabala a los ojos mira a si el malo le ha tirado algo luego mira a la calle como está luego lanza la tela araña luego no o sea una caída es pom no y una vez que tienes el tiempo puedes calcular la velocidad sería menos 10 por el tiempo es menos 22,45 metros por segundo fíjate que es negativa ¿por qué? porque vas para abajo y si la pasamos a kilómetros hora una caída de 30 metros es lo mismo que pegársela a 80 kilómetros hora 80 kilómetros hora 80 kilómetros hora 80 kilómetros hora pero claro te destroza llegas a la calle a 80 kilómetros hora que si no tienes cosa y quieres ir a 80 kilómetros hora te tienes que tirar ya sabes lo que tienes que hacer desde qué altura te tienes que tirar te vas a decir una experiencia única una experiencia única como la vas una vez más vamos a volar más no hay experiencia única en el mundo tírate no lo recomiendo ¿vale? te pones una buena película a ver tus libros pero si quieres vivir experiencias extremas no te lo recomiendo y el otro ejercicio el otro tipo de ejercicio borro esto ¿vale? y lanzo una pelota desde el suelo con una velocidad inicial de 20 metros por segundo hasta qué altura llega entonces aquí cambia son las mismas fórmulas pero tú tienes una velocidad inicial que es 20 y tienes una altura inicial que es 0 porque lo lanzas desde el suelo ¿vale? y lo que te piden es la altura final entonces tú tienes que la velocidad final aquí viene lo más importante de estos problemas que es la condición que te ponen aquí la condición ¿cuál es? que la velocidad final es 0 ¿por qué? porque tú lo tiras para arriba y llega un momento la velocidad va bajando hasta que llega un momento en el que está quieto y esa es la máxima altura que alcance luego empieza a caer ¿vale? entonces la condición que no te dicen en el enunciado y que tú tienes que razonar es que la velocidad final es 0 entonces si la velocidad final es 0 me queda que 0 es igual sustituyendo en esta fórmula la velocidad inicial que es 20 menos 10 por el tiempo o sea que el tiempo es 2 segundos ¿vale? tarda 2 segundos subiendo y la altura a la que llega es la altura inicial que es 0 más la velocidad inicial ojo cuidado aquí si tiene velocidad inicial 20 por 2 más 1 medio la aceleración que es menos 10 por el tiempo al cuadrado 40 menos 20 llega a 20 metros de altura ¿vale? ya está es lo que te quería explicar